hola en este vídeo os enseñaré un árbol tropical que tengo sembrado en mi finca es un árbol muy productivo y muy resistente a las bajas temperaturas es el zapote blanco es un árbol que para el que lo quiera sembrar os lo aconsejo si la temática y el vídeo te gusta te invito a que te suscribas a mi canal este es el zapote blanco que ya tiene cerca de tres años ya tendrá es un árbol que como he dicho se ha aclimatado perfectamente y es muy productivo la fruta de piel verde y tiene una pulpa amarillenta y nada como podéis comprobar está lleno lleno ya de fruta es que es increíble la cantidad de fruta que tiene la fruta tiene un sabor es dulce con unas notas parecidas al melocotón a la pera papaya es una mezcla de diferentes frutas y nada este árbol no necesita bueno necesita unas condiciones de cultivo muy similares a lo que son los naranjos no necesita ningún tratamiento especial y como os digo es que es que ha cogido una fuerza impresionante y está llena llena de fruto es que es increíble este árbol este árbol puede crecer en la sombra por si uno lo quiere sembrar en un sitio resguardado del viento pero yo ahora aconsejo para que quiera sembrar alguno que lo haga pleno sol y de esta manera os dará mucho más frutos es que ya tiene más de cuatro metros y en la zona de arriba también está llena de frutos dicen que la fruta del zapote blanco va bien para disminuir lo que son todos los dolores reumáticos de este árbol hace dos años de una de las frutas cogí diferentes semillas y las sembré en macetas y os puedo decir que no me fallaron ninguna y de hecho todos han agarrado y se han aclimatado perfectamente y no hay no tengo ninguno dentro lo que es la estructura aquí tenemos un zapote blanco sembrado de semilla tiene una altura de unos tres metros y está evolucionando muy bien este es el otro zapote del del año pasado y este tendrá un metro ochenta pero también se ha adaptado perfectamente se ha aclimatado muy bien fuera de lo que es la estructura en este lado tengo tres sembrados también de semilla y también de unos tres metros de altura estos sí que han padecido más que los que tengo en la zona paralela a la estructura ya que aquí reciben directamente el viento del norte y como podéis comprobar no tienen tanta hoja como como los otros que os he enseñado aquí hay otro que también de unos tres metros pero claro aquí reciben directamente lo que es todo el viento del norte y detrás tengo otro que lo tuve que podar porque se rompió una rama pero también está creciendo con mucha fuerza todos estos son de semilla aquí tengo otro que también creció mucho se rompió la rama pero ha vuelto a brotar y justo al lado hay una chirimoya también de hueso en la finca hay un total de seis zapote blanco sembrado de semilla son árboles que se han aclimatado perfectamente y han aguantado las heladas fuera de la estructura es un árbol que el que lo quiera sembrar aquí en mallorca os lo recomiendo estos seis árboles no están injertados por lo que no sé en qué tiempo podrá dar dar frutos si el vídeo os ha gustado y mi canal os parece interesante pues nada os invito a que os suscribáis a mi canal hasta el próximo vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!